Mani Manicero llegó Si te quiere por el pico divertir, cómete un cucuruchito de maní Que calientico y rico está, casera de mi corazón El Manicero entona su fregón y si la niña escucha su cantar, llama desde su balcón Dame de tu maní Esta noche no voy a poder dormir sin comerme un cucurucho de maní Cuando la calle sola está, ya no se puede pedir más Ay caserita no me dejes ir, porque después te vas a arrepentir, mira que es muy tarde ya Maní Manicero se va Me voy He dicho que me voy Por la calle de mi cuba vendo maní, manicero Vendo maní Manicero Vendo maní Maní Vendo maní Vendo maní He dicho Vendo maní Que me voy, que me voy Vendo maní Manicero Vendo maní Vendo maní Vendo maní Vendo maní Farruquinha Besar tu boquita en flor Con loco prenecí Quiéreme Dime que sí Mi gírame Bésame por Dios Que si tú no me quieres Tu parruca Que si no me quieres Que si no me amas Moriré de amor Quiéreme Dime que sí Mírame Bésame por Dios Que si tú no me quieres Tu parruca Que si no me quieres Que si no me amas Moriré de amor Farruquinha 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 de mi vida Farruca, 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 farruca Farruca, farruca, dame tu amor Farruca, me muero por ti Amor Amor Que no fue amor Fue lástima de ti Fue lástima de ti Que fue tristeza y pena Para mí Para mí Me alejo de ti Me alejo de ti Me alejo de ti Con dolor Amor Ay amor Que no pudiste nunca Comprender Con qué tristeza te digo Que sólo tuve lástima de ti Amor Amor Que enluté con Mi lástima de ti Amor Que fuera sueño tan divino Que me hizo mentir Y mentira Y mentira Y mentira Y mentira Que inútilmente quise conservar Con qué tristeza te digo Que sólo tuve lástima de ti Amor Que enluté Con mi lástima de ti Con mi lástima de ti Con mi lástima de ti Amor Amor Que fuera sueño tan divino Que me hizo mentir Y mentir Y mentir Y mentir Amor Amor Que inútilmente quise conservar Con qué tristeza te digo Que sólo tuve lástima de ti Amor Ay, amor, amor Y que, compay, tan fácil que es Voy a enseñarte José Ramón, cómo se baila el ritmo pilón Tú tienes fama de bailador, baila bolero, rumba y danzón Bailas el mambo y el guapachán y en la pachanga eres campeón Voy a enseñarte ahora cómo se baila este nuevo y sabroso ton Donde se mueve el cuerpo de arriba abajo, cómo se baila el pilón Voy a enseñarte José Ramón, cómo se baila el ritmo pilón Voy a enseñarte José Ramón, cómo se baila el ritmo pilón Baila que baila José Ramón, baila este ritmo que es el pilón Voy a enseñarte, mira José Ramón, este ritmo sabroso que se llama pilón Baila que baila José Ramón, baila este ritmo que es el pilón Baila, baila todo, pero qué rico mi ritmo Donde el cuerpo se mueve como el pilón Baila que baila José Ramón, baila este ritmo que es el pilón Baila que baila José Ramón, baila este ritmo que es el pilón Si tú baila este rumba, mambo danzón, baila José, mira qué rico el pilón Baila que baila José Ramón, baila este ritmo que es el pilón Baila que baila José Ramón, baila este ritmo que es el pilón Baila Bush pago el ritmo que es el pilón Aléjate si quieres Apártate de mí Sé que inútil será El poder olvidar Mis ansias Puedes alejarte, vete Vete si lo quieres de mí Lo difícil es Es poder olvidar Mi manera de ser, mi manera de amar Fue tanta, tanta la ternura Que mi alma derrochó en tu ser Que aunque lejos esté Sentirás el calor que en ti Que en ti dejé Deja, deja, deja Que en las noches sientas Sientas el deseo de mí Yo te esperaré Para hacerte sentir La emoción de tener Mi manera de ser Mi manera, mi manera de amar Aléjate si quieres Más no podrás Olvidarme Aléjate si quieres Digo que Más no podrás olvidarme Te repito que Más no podrás olvidarme Te repito que Más no podrás olvidarme Como pienso en ti, mi dulce amada Como pienso en ti, mi gran cariño Como pienso en ti a todas horas Como pienso en ti Añoro tenerte entre mis brazos Darte el alma entera en un instante Como pienso en ti, mi dulce amada Como pienso en ti Los días que pasan Son terribles sin ti Que diferencia hay en mi vida Cuando estás conmigo Como pienso en ti, mi dulce amada Como pienso en ti, mi gran cariño Como pienso en ti a todas horas Como pienso en ti Como pienso en ti, mi dulce amada 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 Así nos van a coger las tres Así nos van a coger las tres A coger las tres A coger las tres A una fiesta que yo fui No servía para nada A una fiesta que yo fui No servía para nada Las mujeres no bailaban Señores como hablaban Señores como hablaban Y en eso llegó José Y entonaba con sus tres Y así nos van a coger las tres A coger las tres A coger las tres Si se trata de bailar A mí que me de enjabá Si se trata de bailar A mí que me de enjabá Porque tienen jiribilla Porque tienen jiribilla Cuando bailan guapacha Y así nos van a coger las tres A coger las tres Y ya son las tres Oye como dice Y ya son las tres Oye como baila Y ya son las tres Mira como toca Y ya son las tres Dime, dime ahora Y ya son las tres Que voy a tocar Y ya son las tres Hoy voy a bailar Y ya son las tres A ver como dice Y ya son las tres ¡Qué rico! Y ya son las tres Y ya son las tres Oye como dice A tomar café Yo voy a tomar Y ya son las tres Y voy a bailar A tomar café Y voy a tocar Y ya son las tres Este rico es tres A tomar café Y ya son las tres A tomar café Y ya son las tres A ver como dice A tomar café Y ya son las tres A tomar café Y ya son las tres Y ya son las tres A tomar café 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 Y ya son las tres Y ya son las tres A tomar café Oye, no, no me critiques más Y ya son las tres Y ya son las tres Y ya son las tres No me critiques más No me critiques que tú no sabes De amor No me critiques, no me critiques No me critiques que tú no sabes De amor No me critiques que tú no sabes No me critiques que tú no sabes No me critiques que tú no sabes No me critiques, no me critiques No me critiques que tú no sabes De amor Es que tú, tú no me comprendes Será que no entiendes Lo que es el amor 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 Un caramelo para amargo Sí, señor Un caramelo para amargo Como no Un caramelo para amargo Sí, señor Uno, uno, uno no más Un caramelo azucarado Hecho de coco Y de melado Con la rica azuquita La azúcar de caña La caña de Cuba De Cuba cubana ¿Quién me dice que eso no es así? Vamos a ver Como no Un caramelo para amargo Sí, señor Un caramelo para amargo Como no Un caramelo para amargo Sí, señor Uno, uno, uno no más Esta mañana Muy tempranito Me fui a la plaza Por platanitos Platanitos maduros Maduros pintones Pintones y verdes Así en carretones ¿Quién me dice que eso no es así? Vamos a ver Como no Un caramelo para amargo Caramelo 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 Llevame contigo a la oscuridad, la oscuridad, la oscuridad Donde no se vea, 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 no Llevame contigo a la oscuridad, a la oscuridad, a la oscuridad Cuando no se vea, no se vea nada, no se vea nada, no se vea nada ¡La Luz! Un caramelo, caramelo, un caramelo para Margo Un caramelo, un caramelo, un caramelo para Margo Un caramelo, un caramelo, un caramelo